Mira Cacho, yo lo único que estoy escuchando es alguien a quien sus capacidades no le da para jugar algo más que Yoro. Exactamente. Así que cállate. Tienes toda la razón. Entonces dejen insistir que deje de jugar Yoro. No, simplemente no lo invitamos a jugar. No, no lo juego bien. No creo que lo juegue bien, Pepe. Solamente sacas click y ya. ¿Sí? Bepe, hay que mantener el YouTube, el YouTube, bro. ¿Cómo voy a comer? Que no ves que no gano ni un centavo. Gracias. Tengo que abrir un OnlyFans y vender patas de Yoro. Me muere ya, hombre. Muere, y que si supiera dibujar, créeme, uff, tendré todo el poder para dibujar todo el porno de Yoro que yo quisiera. Nada, porque te tocaría dibujar furros para poder... No, no, no. De Yoro yo le... Mira el mancito que te mande... No, Mariko. Que corrige los dibujos. Yo sé, Mariko. Solamente le manda furros. Pero, Pepe. Imagínate las posibilidades. Solamente le manda furros. Imagínate las posibilidades de un Yoro bien pitudo con un jarro. ¿De qué? ¿Siendo furro? ¿De qué mierda hablas? Deja, Marika. Deja el furro. Ya sé que eres furro, Marika, pero déjalo. Deja ese unano de enceo, Pepe. Y por favor, Pepe. Solo diré una cosa. Si algún día llegas a mi casa, ok? Aléjate de mis mascotas, por favor. Tú eres el furro acá, Pepe. Tú eres el que me enceó a un furro. Tú eres... No, tú eres el furro. Marika. Te juro que voy a cortar ese clip y suena demasiado furro de tu parte. Mmm, yo no voy a echar nada. No, pero no hay para eso ni un... Ni un que... Nah, marika. Mejor no sirve. Jajaja. 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 Jajaja, ¿qué decías? Jajaja. 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 ¡Parece que en los. Jajaja. 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 ¡Ey! Permítame ¡Cumia Oro! Nada, pendejo no duran nada, marica, no más Estaba desmayado Pendejo no, no les ayudo Sí No, 40 Oye, espérate ¿Esa es Mila? ¿Cuál Mila? ¿Recuerdas que hace tiempo Cuando estábamos jugando compé Invité a una tipa y perdimos Y la tipa se tilteó y se fue Es esa, es esa Es esa misma Es la misma, marica El otro día la invité y no me aceptó la invitación Normal, cacho Se tilteó suele que perdimos Sí, que no ragió Se me acuerda Es la Sage Yo la tengo agregada también Ahora ya, sale Uli Marica, y apenas me di cuenta que dije What the fuck, se me hace familiar Pero dije, no, creo que sí Acabo de presionar Spaz Y si está jugando, marica, está aquí ¡Apúñala, apúñala, Sage! La distraigo, la traigo por ti, la traigo por ti ¡Apúñala! ¡Ey, hijo de puta! ¡Jajaja! ¡Ay, estoy viendo el minimap! Marica, estaba viendo el minimap al Christian Y la, desde ahí no se movió ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah, soy de Vol! ¡Ah! ¡Tengo la Spike! ¡Tengo la Spike! ¡Tengo la Spike! ¡Sí! ¡Fuck! ¿Lo busco y lo apuñalamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Apúñala esto! ¡Cutando! Espérate, no se crean que... ¡Ah! Iba a agarrar la Spike Agarra la Spike, ¿no? ¡Ya! No, ahí está ¿Ah? ¿Dónde está? ¿De dónde se creó? ¿Se habrá testeado? ¿A dónde? ¡Uy! ¡Puñalo! ¿Qué hizo el hombre, marica? No sé Ni lo uno ni lo otro ¡Jajaja! ¡No! Gris y la... ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado Gris! ¡Están enfrente tuyo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eso sonó muy conviciente! ¿Verdad? Jajaja Jajaja ¡Frikil! ¿Ladio de un cuchillo? Confía, confía, confía Oh, la tienes fácil ¡No, sin miedo, sin miedo! ¡Están tranquilos! ¡Están engalados! ¡Está engalados! ¡Está engalados! ¡Nooo! ¡Apúñala! Compren el rifle, compren el rifle de 140 No, yo no, yo no gasté nada Ay, bueno, ya igual No, pero así Me bugeé, me bugeé No, mate, mate, no se bajen Otro, porfa Uno por Dale Gracias Ay, mate, fuck, estaba escribiendo Esa ya no vuelve a escribir más Esquíbele, esquíbele, Pepe Ay, yo lo esquivo, yo lo esquivo Ay, fuck, a madre, cuide por qué voy a escribir Qué mal timing, hermano Deja que recargo Ah, me caí Checa a la derecha, checa a la derecha Ah, 140, Pepe, ¿de qué sirves? Reviveme Cuchillo, cuchillo, cuchillo Mila Yo la ciego, yo la ciego, yo la ciego Mila Está corriendo Mila Se ven pa' acá, Mila Jejeje I'm back 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 Teleport Funciono Imagínate Imagínate Chernoy Está a mierda Una pregunta, Mila En ese grupo Sí Estaban rayando por lo del cuchillo o no? Sí Quién, 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 quién Pero es el Jim Rat No, no, mentira No, el Jim Rat Bueno, sí, el Jim Rat también Y el otro, la reina ¿Quién es el? Ah, el Omen y la reina Oh El Omen y la reina Ahí, ahí en el Es el Espíritu I'm back Ok, mijo UY ¡Se murió! ¡Se murió! Yo no le di la espalda No le di la espalda No, el de izquierda está pequeña ¿Ves? otro más OTRO MAS EL TERRERO Tranquilo Pepe, cuando lo dices se corta el clip y hace un spano Tranquilo, en la edición es que se arregla Ya plante A ver, marcado, marcado Recargo Tiro flash Me la devolvió, marcado Ni me había fijado que tenía poca vida, ¿cuánta vida tenía? Ay, pero el sobre me había dado un head con la goza Ah, desmayaron Marcado, cacho, 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 cacho Se te paró Cuchillos, hijo de puta ¿Por qué me da chimpas a mí? O sea, no me malentiendan, me gusta, pero avisa, ¿no? ¡Cárenme, chame, quítate todo el aim! Cerca, cerca, cerca Dos en side, dos en side La kill está acá y el otro está en back side Yo puedo matar al de back side Oh, bueno, es tu un Pepe Ya avanzo Buena paranoia, marido Buena Es mi negrito Uy, no, 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 ponlo a mamar ¡Quítate a la verga! Eso, eso Ah, güey El mero te desespera Es que ese es el mejor finisher, marica Es el peor, el mejor de todos Gracias, muchas gracias De cargo Voy a tirar clones a Market, a ver si hay alguien así Hardware, creo que es Hardware el que está ahí Tiro flash, tiro flash, Pepe, tiro flash No, entré contigo Pasa, pasa, pasa No, 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 no Fariqa ni siquiera me lo cuenta Planto la táctica Planto, planto Fariqa Literalmente nos está contentado que ni avisó Y dijo yo voy a plantarme Yo estaba aquí Yo estaba aquí peleando por mi vida Por acá en B Y luego cuando me muero voy a la cámara de Mila Plantando acá One way, one way, one way Una way, one way 99.3, you got a bad boy Don't follow me, I'm a hot boy Y un poco, one way One way, one way, one way Y un poco, a mean I came to you, I am Better than hours, it's very big 21 Service , this world is arcade ¡Suscríbete al canal!